Así que, eh, sería genial que le sigan dando amor, apoyo, cariño, ¡ay! Oh, por Dios, no agarré la estrella, no lo puedo creer. 10 segundos más tarde. ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Hola, maos y magas! Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras aterradoras, oigan, y también, extrañas y también, mi misteriosas aventurijillas. ¡Oigan! Porque hoy seguimos, ¿ah? Hoy seguimos dándole a este joyón de joyones, que es la versión definitiva del hack, el hack curseado de Mario 64. El B3313, inspirado en la beta embrujada de Mario 64. Vamos a tratar de... ¡Oh! Y vamos a hacer ese secreto, ¿ah? Nos había dicho el Yoshi, ¿se acuerdan de ese secreto? ¡Mira al cielo! Y sacarás un secreto. ¡Ulala! ¡Qué bonito, ah! ¡Ah! ¡Qué bonito, pero no tan bonito! ¡Un poco creepizote, ¿no? Igual, por más que la musiquita es alegrona, igual uno se pone nervioso, ¿no? Miren, hay que recolectar. Estamos sobre una plataforma o sobre un pedazo de tierra de... Con forma de estrella, ¿verdad? ¡Qué bonito, ah! Oigan, y recuerden, mis maguitos y maguitas, primero recuerden apoyar este video para que sigamos haciéndole serie. La idea sería ver el final, porque sé que tiene un final, ¿ah? Sé que tiene un final este hacksito, así que sería genial que le sigan dando amor, apoyo, cariño. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! No agarré la estrella, no lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! Me mandaron a Narnia. Pero bueno, como les decía, síganle dando apoyo, cariño, para hacerlo. Y segundo, miren este cuadrito de la Príncipeza, no podemos entrar. Segundo, acuérdense que estoy... Acabo de inaugurar un canal de videojuegos retro, Pesuñiles. Oigan, esto es nuevo. Esto es completamente novedoso, ¿ah? Pero bueno, como les decía, acabo de inaugurar un nuevo canal de videojuegos retro. Se llama Pepe el Retro Mago. El link está ahí en la descripción del video. Vayan a verlo, porque estamos jugando cosas maravillosas. Ahorita Super Mario World. Estamos jugando también el Donkey Kong Country. Pronto, muy pronto, quiero comenzar a jugar el Mario 64 de DSS. Ese nunca lo jugué. Hacerle serie. Así que si vienen muchas series retro muy geniales, mis maguitos y maguitas. Vayan a darle apoyo a Pepe el Retro Mago. Por favor, se los voy a agradecer bastante, ¿ah? ¿Dónde demonios estamos ahora? Con los Goombas Derpy. Miren qué locazo esto, ¿ah? Es un nuevo nivel, ¿ah? Un nuevo nivel completamente... ¡Oh, la, la! Miren, Torre de Goombas a lo Mario Odyssey. ¡Qué genial! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo los mato a los Goombauris! Son demasiado violentos. Acá debe de haber un... un cañón, efectivamente. ¡Ah, ya! Pero antes del cañón, quiero ver qué es esto, miren. ¡Qué demonios! La musiquita es de Bobo Battlefield, pero distinta, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Ah, ok! Es el rebotín. ¡Blim, blom! ¡Ay, ay, ay! ¡Me fui al demon! Vamos a ver si agarramos esta estrellita de acá, lanzándonos en el cañón, ¿verdad? Hay muchas estrellukis por conseguir, eso sí les voy a decir en este jueguito, ¿ah? ¡Cantidad! ¡Pero cantidad! De estrellukis. A ver si llegamos tranquilos acá. ¡Rapapapapam! ¡Uh, con las justas, ah! Con las rejustinianas, qué bonito. Miren qué locazo este nivel, ¿no? Hay que verlo, hay que dar una chequeada antes de agarrar la estrella, a ver. Los Laquitus. O bueno, los Shy Guys voladores. Hay una estrella en la cima. Ok. Genial, ¿no? Me encanta que hayan diseñado tantos niveles nuevos para este hack. Es una locura. Incluso, ustedes me han dicho que en el... Eh... En el... ¡Uh! Hay ciertos niveles que tienen temática de día y noche, que van cambiando y varían dependiendo de la temática en la que estemos. Una locura. ¡Power Star! ¡Grabar! ¡Yes! A ver, entramos de nuevo. Me está gustando este nivel, ¿ah? Para tratar de explorarlo bien bonito, ¿ah? Claro que sí. Claro que sí. Con el musicón, con el musicón, bu-bu-bugeado. Sí. Para-pau, rapa-pau, rapa-pau. Acá bajamos y ya no podemos volver a subir. Miren, acá hay algo, ¿ah? Porque creo que podemos hacer un wall jump acá. ¿Será? Yo creo que sí, sí nos da, ¿ah? Sí nos da para hacer wall. El wall jump, ¿eh? A ver. Estamos en la cima con la florecita feliz. Miren, moneda verde. ¡Qué demonios! ¿Cuánto vale esa moneda verde? Vale mucho, ¿ah? ¿Qué dicen? Nos vamos a la... A la torresota. Tranquilo, Mario. No te vas a golpear si hacemos el pisotón. Es como la técnica en Ocarina of Time. Miren, esa flor. ¡Qué genial! Oigan, qué genial. Los bombos tienen... ¡Ojos! ¡Ojos rojos! ¡Ay, goombas gigantes! Oigan, claro que sí. Ellos me golpean. Se me invirtieron los controles. Ah, no. Por un ratito. Oigan, cambió mi barra de vida. ¿Han visto? Ahora es barra de vida... Como la del juego original. ¿Qué? Ya no es... ¿Qué demonios? Eso sí está rarazo, ¿ah? Ah, por Dios. Son súper veloces. Esos goombas. Dímela. Ya no. Vamos a... Vamos a escalar, pezunines. Se está saliendo de control esto, ¿ah? Se está saliendo de control. Yes, yes. Vamos a escalar por acá, hermanito. Don Mario, ¿no? Don Marrito, ¿ah? Creo que hay más de... Más de dos estrellas en este nivel, claramente, ¿ah? Hay que subir por acá ahora. A ver. Ya no tengo la voltereta. Me olvido que no tengo esa volteretuki, ¿ah? Oh, se detiene cuando te subes en la flor. Ah, no, no sirve de nada subir por ahí, ¿ah? Hay que dar la vuelta mejor. Ajá, por acá. Monedas rojas. Ojito con eso, ¿ah? Ojiguito con eso. Por acá también. Monedas rojas. ¡Au! Estoy buscando las monedukis rojas, pezunines, ¿ah? Hay muchas zonas por las cuales escalar al mismo lugar, ¿eh? Pero acá encontramos... Uy, ese resbalde el piso aquí, ¿ah? Encontramos monedukis rojas, ¿ah? Claro que sí. La cuarta. La cuarta. La queremos. Para agarrar. Para agarrar. Para agarrar. Estrellita, claro que sí. Por lo menos cuento tres estrellas en este nivel, ¿ah? La que está en la cima. La de las monedas rojas. Y bueno, la que ya agarramos. Y probablemente hayan más, ¿ah? Muy probablemente hayan más. Ya estamos en la cima. Pero no encontré todas las monedas rojas, ¿ah? Ojito con eso. No encontré todas las monedas rojas, pero sí que encontré mi estrelluki. Powerstar. Grabar, por supuesto, hermano. ¡Por supuesto! Que voy a grabar. Oigan, y no crean que me he olvidado del nivel ese donde nos caímos como unos apestosos antes de agarrar la estrella. También tengo que volver porque ese secreto, estoy seguro que oculta más cositas interesantes. No solo la estrella única esa que íbamos a agarrar. De todas maneras hay más cosas, ¿ah? Ahora vamos a chequear por acá que no hemos explorado, ¿eh? Ah, bueno, sí. Esto es lo de los boombas gigantes. Vamos a seguir por el camino. Sería, en todo caso, ir por las monedas rojas ahora, ¿no? Ram, pam, pam, param. Vamos a ver si encontramos alguna por acá porque me han faltado, me han faltado dos. Lo más probable es que estén bien abajo, ¿no? A ver, por acá. Más boombas. ¿Será acá, supongo? Miren, puedes escalar por acá también, ¿eh? Ra, pa, pa, para, para. Puedes elegir cómo subir y por dónde subir, ¿no? Ok, por acá habíamos subido la otra vez. Re, pa, pe, pa, ri, pa, ri, pe, ri, 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 pe, pa. A ver si encontramos las monedas. Duke, ya me preocupé, ¿ah? Porque no las he visto, pezuñines. No las he visto en esta rutanga. Acá hay una. Pero esta ya la habíamos agarrado la vez pasada, ¿eh? ¿Cuáles me pueden estar faltando? Pregunta seria, ¿ah? O sea, igual creo que no necesito, o definitivamente no necesito agarrar todas las estrellas para... para llegar al final de este hack. No sé cuántas sean las necesarias, la verdad. Si alguno de ustedes sabe, pues me podrían informar, pezuñuelos, ¿no? De cuántas estrellas son. Pero igual la idea es agarrar todas las que... las que podamos, ¿no? Como son novedosas, encantan, ¿ah? Encantan a grandes. Pero también encantan a chicos, pezuñines. ¡Agrandesí a chicos, ¿ah? ¡Agrandesí a chicos! Vamos a dar la vuelta acá. Ra, pa, ra, pa. Miren, ahí podemos escalar con Gold Jump también. ¿Quién en la cima de esta... de esta pestosidad no habrá una? No veo, ¿ah? No veo yo. Yo no veo la moneda rojita. Me faltan solo cuatrito. Oye, por favor. Ahí hay una, ¿la vieron? Porque yo la vi, ¿ah? Creo que hay que dar vuelta por acá. Pa' chaparla, ¿ah? Pa' chaparla. Po, po, por acá. Bam. Para, pa. Ey, ¿no es por acá? Ahí abajo parece, ¿ah? Ajá, acá hay, miren. Acá hay una. La quinta. La sexta. ¡Ay! Me caí. No sé, ¿ah? Siento que me están faltando dos monedas bien escondidasas, ¿ah? Ahí había una. Sí, ahí hay una. Pero creo que es la que acabo de fallar en agarrar, ¿no? Ah, no, miren. Esa es otra, ¿ah? Sexta. Ok, eso quiere decir que podemos bajar por acá. Acá hay una. Séptima. Ok, aleja la cámara un poco. Y ahí está la octava. ¡Qué bonito lo logramos! ¡Claro que sí! Vamos, una volteretuki acá. Para escalar. ¡Oh, pote, para acá! ¡Eso es nuevo! ¡Oh, por Dios! Recién me doy cuenta. ¡Wow! Ok, novedades en el hack. Esto es más que una beta, parece una secuela. Secuela terrorífica. Secuela creepy, ¿ah? Secuela de terror. Ok. Victoria. ¡Here we go! ¡Yes! Dice. Ya, creo que ya conseguí todas las estrellas acá. Al menos todas las que yo veía. Así que podemos irnos a otro nivel. Hay tantos por aquí por explorar. Tantas novedades, pesullines. Miren esto, ¿ah? Muchas escaleras que conducen, sabe Dios, a dónde. ¿Qué tamaño tendrá este castillo, no? ¿Qué tamaño tendrá? Miren esto. Vamos a seguir explorando, ¿ah? Sería bueno ir aprendiéndome más o menos el castillo. Miren, acá hay otro nivel. Un nivel glacial. ¡Oh! Estamos... Ah, pensé... ¡Oh! Y miren. ¿What? Estas escaleras... ¡Ulala! Conducen a más locura. ¡Oh, por Dios! ¿Otro Bowser? ¿Serio? ¿Es otro Bowser? ¿Cuántos Bowser hay? No, no puedo entrar. Está bloqueado. ¿Cuántos Bowser hay? A ver. Ok. ¿Dónde estamos ahora? Estamos como que en el cielo. Miren ustedes. A ver. ¡Yes! ¡Yes! Es otra... Es la fachada del castillo, ¿ah? ¡Oh, y qué genial! ¡Qué genial! Es como un jardín hermoso, ¿ah? Es como el jardín de abajo, pero sin la esto de él e Israel y en los cielos, ¿no? Flotando en los cielos. Esta versión del jardín. Miren, laberinto. Un tubo acá. Entraré, pues, ¿no? Siento que me estoy salteando demasiadas cosas, ¿ah? Demasiado por ver. ¡Ulala! ¿Y a dónde hemos llegado, hermanito? ¿Esas luces? ¿Se teleportean o qué? ¡Uy, la musiquita! ¡Oh, por Dios! ¡Switch! Amarillo. Ok, ¿lo agarraré, supongo? ¡A ver, lo chancaremos! ¿Izquierda o derecha? ¡Depende de ti! ¡Usa los botones C! ¡Muévete rápido, pero con cuidado! Ok. Ok. Por la derecha me voy. Me voy por la derecha, hermano. ¿Qué significa esto? ¡Muévete con cuidado, dice! Pero yo no veo ningún peligro, ¿ah? ¡Usa los botones C, dice! ¿Pero para qué? Está todo bugueado esto. ¡Yeah! ¿Cómo salgo de aquí? ¿What? Tengo que... Entrar en las... ¡Tan, tan, tarán! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tan, tan, tan, tarán! ¿Qué debo hacer? ¿Las luces son el secreto? ¿Izquierda o derecha? A menos que sea que tenga que seguir avanzando. Y elegir si ir por la izquierda o por la derecha, como que por acá, por ejemplo, ¿no? ¿O no? ¡Tan, tan, tan, tarán! ¡Marrito te va a comer! ¡En la noche te va a comer! A ver, no sé qué hacer. ¿Me voy a caer? Me voy a caer, ¿ah? Ah, pero está cerrado esto. ¿What? ¿Izquierda o derecha? Elige con inteligencia. No entendí. Algo debería de haber pasado, ¿no? A menos que tenga que ver al cielo. ¿What? Estoy confundido, la verdad, ¿ah? No sé qué hacer, pezuñines. No sé qué hacer, la verdad. ¿Me teleportearé, supongo? Si alguien sabe qué demonios hacer aquí, me comenta, pezuñuelos. Porque yo, la verdad, es que estoy... ¡Estoy en shock! ¡Estoy en shock, la verdad! ¡Estoy en shock! Estoy asustado, ¿ah? Pero me da pena porque habíamos encontrado una nueva zona, pezuñines. Una zona completamente nueva y completamente pezuñuela, pero ya no. Ya no, pezuñuelos. Ya no podremos. Ok, voy a hacer fast travel, pezuñines. No hay de otra. Volvimos. No, volvimos acá y estábamos en... Ah, pero espérense, 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 espérense. No está todo perdido, no está todo triste. Porque lo que podemos hacer, mis queridísimos maguelos y maguelas, es irnos a los cielos. Y ahora... ¡Eh! Ok. ¿Y qué? ¿Y el nivel? Ahí está. ¿Qué? ¿Me está...? ¿Qué? ¡Ey! ¿What? ¿Y el level? ¿Y el level it is? ¿Qué rarazo? ¿Qué rarazo? ¿Qué rarazo? ¿Qué rarazo? ¿Qué rarazo? ¿Qué rarazo? ¿Será que tengo que salir y volver a entrar? Porque yo quiero ir a ese nivel. No agarré mi estrellita. No la agarré. A ver. Ahí está. Ahora sí la hacemos. Ya no meteremos la pata. No, 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 no. Agarraremos nuestra estrellita. Claro que sí. Oigan, sí. Oigan, sí. Oigan, sí. Qué bonito. Les juro, les juro, por lo que más quieran, que no es a propósito. Pesuñines, no lo hago a propósito. Sino que la cámara un poquito que se loquea. No, perdón. La cámara y el control. Yo estoy tratando de irme para un lado y Marrito decide. No, no. Mejor me voy para el otro, dice Marrito. Mejor me voy a lanzar al vacío hoy, hermano. Y se lanza. Y se lanza. Y no puedo agarrar esa estrella. Está realmente curseado este hack, ¿ah? Está realmente curseado. ¿Dónde estoy ahora? Ya he estado aquí, ¿no? ¿O no? Creo que ya he estado aquí, pero cuando jugamos la versión antigua del hack. ¿No? Me parece. Porque eso me suena muy familiar. O lo soñé. O en mis sueños terroríficos, mis pesadillas. Uh, la, la. Nueva zona también. Ahí está. La, 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 la. ¿Otro jardín? Otro más, miren. Otro jardín con bus. ¿No? Con bus Demon. Y he estado averiguando, pezullines. Eh, de cómo se completa el juego, ¿no? Porque es tan críptico y tal. Y resulta que hay trece... Si tú agarras tres estrellas rojas. Y sigues cierta ruta. Eh, puedes terminártelo. No me he querido spoilear mucho. No voy a ver la guía todavía. Probablemente más adelante cuando ya queramos concluir la serie. Por ahora voy a intentar, eh, conseguir todo lo que pueda yo solo. ¿No? Todas las estrellas, todo lo que se pueda. Porque creo que gran parte de la magia de este, de este juego. De este hack. Es justamente, miren, este es un nuevo nivel. Es justamente que tú descubras las cosas por tu cuenta, ¿no? Que te adentres en este mundo tan terrorífico de Goombas azules y de... ¡Bichos Demon! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! Dios mío, ya. Miren esto, qué genial. Es como un bosque, ¿no? Es un bosque, en realidad. Un nivel nunca antes visto en Mario 64. Pero acá en Mario 64, B3313 sí que existe, eh. Me caí. Me caí. Y miren, ha cambiado mi barra de vida por algún motivo, ¿ah? No sé en qué momento cambió mi barra de vida. Bueno, creo que sí se fue en ese nivel de los... En ese nivel donde agarramos las tres estrellas, ¿no? Creo que ahí fue, ¿ah? La musiquita super, ¿no? No es... No es... No da miedo. O sea, da miedo, sí. Pero no es creepy, pero... Te hace sentir incómodo, ¿no? Eso es lo que logra este juego. Más que ser directamente terrorífico, te hace sentir incómodo el desgraciado, ¿ah? ¿No? No, te pone ahí nerviosón, te pone, ¿ah? Te pone nerviosón el, compa, ¿ah? A ver, estrella roja. Parece que es un nivel de moneditas rojas bien escondidas, ¿ah? Ahí hay otra, creo. Vi otra por allá, sí, efectivamente. Y el Lakitu te persigue durante todo el nivel, ¿ah? No nos va a dejar tranquilos ese... Es el Lakitu dimna. Es el Lakitu diábolo. Ok, tercera estrella roja. Veo dos más por allá. Vamos por ellas. Mientras la musiquita, ¿no? Se loquea. A ver acá A ver A ver acá Quinta moneda roja, faltan dos Me pregunto dónde irá a aparecer la estrella De las monedas rojas Me lo pregunto yo Esa es una pregunta que yo me hago En estos precisos instantes Mis maguitos y maguitas Precisos instantes en los que yo me hago esa pregunta Ya murió ese Lakitu por fin Si lo podíamos aniquilar A ver, por acá ya hemos encontrado la moneda roja Así que nos toca explorar La otra parte del nivel, creo que solo hay una estrella De monedas rojas, parece, no veo otras No veo otras A ver Ahí arriba habrá algo Veo más bombas Creo que por ahí ya fui, no, por ahí no hemos ido Ojito con eso, por ahí no hemos ido Vamos a ver qué encontramos por acá Cuidado con ese Bumba azul dimen, a ver Por acá hay algo novedoso Tranquilo, no te caigas marrito Ajá A ver Drup Ok Hay una gran catarata Hermoso el nivel, por cierto Ah, muy bonito Ajá Ahí aparece la estrella roja De las monedas rojas Ok, y veo Veo una moneda roja en lo alto de esa montaña Así que sería bueno Que vayamos para Para allá, ¿no? Sería bueno Ah, miren, ahí hay otra estrella ¿La ven o no la ven? En lo alto, ¿ah? En lo alto de los cielos Uy, se cayó al agua el bicho Miren, y murió Qué locazo Qué genial y qué locazo, ¿ah? Qué locazo y qué genial a la vez, ¿no? Es una cosa locasa y genial Ok, no sé si deba ir primero por esa estrella O En todo caso Primero Hacer las monedas rojas Y luego Recién ir por la estrella Ya reingresando al nivel Porque todo el trabajo De haber agarrado esas Esas monedas rojas Lo voy a perder, ¿no? Ahí hay otro de esos bichos oscuros, ¿no? Bichos Demon Ah, y se corren de ti Se corren ¿Qué está pasando en el agua? Miren, se corren Que tienen miedo estos bichos, ¿ah? Hay un pecesote ahí Oh, por Dios A ver, vamos tranquilos Porque si bajo al agua El pecesote me va a tragar, ¿ah? Se va a atragantar de marrito El pecesote Bueno, me metí al agua igual ¿Viene por mí? Tengo miedo Mejor salgo rápido, ¿no? Ay, ay, ay Ay, mi Dios Ay, mi Dios Marrito, sal de ahí, hermano Bueno, agarraré la estrella En todo caso Porque ya estoy perdido, ¿ah? Ya me perdí, la verdad Ya me lo perdí Así que Vamos acá ¡Ay, no! Me caí Me fui al timen Volvemos, ¿ah? Volvemos a intentarlo Uy, ahí está el pecesote Bugueadísimo ¿Qué está protegiendo? Mírenlo Cero bugueado, ¿ah? Está ahí listo para tragarnos Cero bugueado el hombre, ¿ah? O el pez Debería de decir Miren, puedo escalar por acá También usando el arbolito Parece, ¿ah? Aunque no creo que llegue, ¿no? Ah, no, si llego Oigan, ese marrito Es un crack, ¿ah? Es más Y creo que puedo usar Este otro árbol Para subir aún más Tal vez Aunque ya no hay Ya no hay a dónde ir, ¿no? No No había a dónde ir Ya, vamos a intentar Ahora sí Chapar ese Estreyuki, ¿ah? Chapar ese Estreyuki Para los pandas, ¿ah? Para los pibilines, ¿ah? A ver, ¿cómo sería? Barrito ¿Cómo le haríamos, hermano? ¡Hoop! ¡Drup! Ya está ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, Mario Bros Listo Ah, era otra ruta Había que seguir otro camino Para agarrarla Pero bueno, hice trampa, ¿no? Es una beta Que nos permite hacer trampa ¿Por qué tengo 24 estrellas? ¿Tanta se ha agarrado? Está bugueado, ¿no? ¿O es parte de...? No recuerdo haber agarrado 24 estrellas, la verdad Eso no lo recuerdo yo, ¿ah? ¡Ulala! ¿Y esto? ¿Eso es un nivel? ¿Cuántos niveles tiene esta cosa? Por Dios Es impresionante ¿Qué? No marritos, dice Cuidado, marritos ¿What? Me está... Se voltea a verme el letrero, ¿no? ¿Qué demonios? Ok, es un mundo sin música Un mundo bien creepizote, al parecer, ¿ah? Un mundo... Un mundo en estado beta ¿No? Todo bugueado Mira, ay! Acá hay paredes invisibles Oh A ver Es mar Es una textura de mar aquí De la nada Colocada sin sentido alguno, ¿no? ¿Puedo escalar por acá? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh, por Dios! Ok Se está recontra Hiper mega archi bugueando, ¿verdad? Qué genial, ¿ah? Ok, escalaré, supongo, por acá La cámara no me deja ver bien, ¿ah? No me deja... No me deja apreciar bien este nivel tan creepizote Es otro de los niveles que se... Se buguea feo ¿Cómo hago para...? Quiero caminar por acá Pero sin caerme, ¿ah? Y con que la cámara me ayude Sería una gran cosa, ¿eh? Ok, la alejo un poco, aunque sea, para ver Se está haciendo delgadito esto Creo que no sirve de nada Escalar por acá, ¿ah? Aunque puedo seguir escalando por acá O por la... La otra puntita por acá A ver Hay una pared invisible ¿Habrá algo? Simplemente... ¡Ay, no! GG GG, pezuñines Me bugueé Me quedé... Mírenlo allá, Marrito Atrapado En medio De la nada ¡Qué genial, ¿ah? Mírenlo, pobrecito ¡Ayuda! Dice Marrito ¡Ayuda, por favor! ¡Me atracé! ¿Habrá alguna estrella? Bueno, lo averiguaremos en un próximo... O tal vez nunca No sé si vuelve a entrar aquí, la verdad Pero ni modo Vamos a fastravelear Vamos a fastravelear Ok, hemos vuelto acá A ver Al Cieluki La tercera es la vencida La tercera es la vencida Tiene que serlo Vamos a agarrar Las estrellitas grises Vamos a agarrar No te vayas a caer Vamos, Marrito Con tus estrellitas grises Vamos, Marriano Vamos ya A triunfar Vamos, Marrito Vamos... Ya Me voy a quedar paradito Voy a esperar a que la cámara se posicione Y ahora sí Ya está, por fin Grande Uy, hay un tubo Miren Hay un tubini ahí Hay un inspector tubauri Here we go Powerstar Grabar, sí Oh, y podemos entrar de una Interesante Pero bueno Eso creo que lo vamos a dejar Para un próximo episodio Mis maguitos y maguitas Ya saben qué hacer Si quieren que sigamos dándole al Mario B3313 rápidamente Lo único que hay que hacer es apoyar Pues bien, desapoyen con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Y seguiremos dándole a esta cursiada Y terrorífica Muy terrorífica historia Por ahora Me despido No sin antes, por supuesto Mandar los tres saluditos del video El primer saludo para el gran Sus21Cop Que dice Usa el El super post Las cloncelulas no hacen daño Buen dato ese para el Juanito Arcade El segundo saludo para un random Dice que El mayor miedo de las personas Arañas, la oscuridad Espacios cerrados El mayor miedo de Pepe Limp City Ya lo creo Del De Sally Del Spirits of Hell Y el último saludo para el gran Go8 Que dice que el índice es Lu Ya lo creo hermano Lu es lo máximo Lo máximo es mi perrita A todos ustedes les mando un enorme Enorme Abrazo Y nos estamos viendo más y más Se les quiero muchísimo Cuídense Hasta la próxima Chaucito Oh my god